¿Qué es la ley de convertibilidad que los bancos estatales provinciales no financiaran el déficit crónico del Estado? De mejorar la mitad de las tierras abandonadas, de triplicar nuestras exportaciones, de abrir casi 40 fábricas en el año 90 con nuevas tecnologías. Y ahora estamos haciendo un énfasis especial en mejorar la sanidad animal y vegetal de la provincia. Y en incorporar tecnologías cada vez mayores que nos permitan mayor productividad, mayor rendimiento y calidad en los productos. Y obviamente la mejor tecnología en su elaboración para competir en la Argentina y en el mundo. Una economía que inexorablemente, aunque haya proteccionismos en Europa o lamentablemente hace poco en Estados Unidos, va una economía abierta. Gracias. 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 Gracias.